Así es mi gente. Aquí nos estará platicando el señor Antonio toda la historia, lo más importante, los acontecimientos más relevantes en esta localidad. Don Antonio, yo quiero empezar la plática preguntándole cuándo surge el municipio de Purbandiro. Bueno, nos vamos a ir mucho más atrás. Purbandiro era habitado por tecos, rata chichimeca, tecos y otomis, desde el año 150 después de Cristo. Después vienen los purépechas a conquistar Michoacán y entran por Purbandiro según el lienzo de Jucutacato. Aparece Purbandiro con el nombre de Ayutsinco, que quiere decir lugar de calabacitas. Y se establecen aquí porque los purépechas eran ávidos de agua, donde veían manantiales, agua, ríos, ahí se posesionaban. Y aquí vieron que teníamos un lago, que después se convirtió en laguna, teníamos aguas termales y manantiales de agua dulce. Entonces los tarascos corrieron a los otomis y chichimecas a golpe de macanazos y se asientan aquí en Purbandiro. Los demás siguen rumbo a Zacapu y ven agua y se asientan y descubren el lago de Cuitseo. Y alrededor de Cuitseo, de todos los lagos de Páscuaro, de Silahuel, se posesionan donde hay agua. Entonces ellos se estacionan aquí en Purbandiro y se distribuyen en tres barrios principales. Jeroche al oriente, Ojo Santo al centro y Juan Turío al poniente. Se llamaba Yuchinco, Náhuatl, pero le ponen Purbandiro que significa lugar de aguas termales o donde hierve el agua. ¡Qué impresión, qué impresión! La gente de aquí de Purbandiro, en mi entrada llegué y desde donde dice Purbandiro, tierra de aguas termales, desde ahí se alcanzan a ver las torres de la iglesia en principal. ¿A quién se venera, a quién se le rinde tributo aquí en Purbandiro? Sí, mira, hubo tres patrones. El primero fue el Cristo del Socorro que trajeron los evangelizadores franciscanos en la conquista. Y es un Cristo de pasta de caña que aún existe, con huesos de marfil, hecho por los indígenas, auxiliados por los franciscanos. Cristo del Socorro. Después se crea, era un templo. Después ya la gente no cabía y se hizo el templo parroquial en 1757, empezó la construcción del templo parroquial. Y entonces el Cristo del Socorro es un Cristo, pues, defectuoso de edad porque está hecho por indígenas. Entonces lo dejaron en su templo y en el templo parroquial actual pusieron a Juan Bautista. ¿Por qué a Juan Bautista? O el nombre de Juan, porque Juan de Villaseñor fue el fundador. Juan Turipiti fue el primer indígena que bautizaron. Se llamaba Turipiti, que quiere decir negro en purépecha. Y le pusieron como nombre Juan, Juan Turipiti, o sea, Juan el Negro. Y el constructor del templo se llamaba Juan, Juan Timoteo Ramírez. Entonces, vamos a poner a Juan Bautista como patrono, el segundo. Y a partir de 1833 se vino el cólera mormos, una enfermedad que azotó a gran parte del país. Entonces la gente pedía un milagro a Juan Bautista y no pasaba nada. Vieron a un Cristo abandonado y lo sacaron en procesión y se vino el milagro. Entonces la gente lo adoptó con la advocación del Señor de la Salud, que es el que actualmente se venera aquí en Purániro. Sus fiestas más importantes son el mayo, todo el mes de mayo son las fiestas del Señor de la Salud. Y la principal es el día 25, por un acontecimiento de la época de la Revolución. Viaja con nosotros, conoce los lincones más bellos de nuestro país. Así es mi tierra. Domingo, 7 de la tarde. Esto es Ultratelevisión.